En Veracruz, además de enfrentarse a los criminales, la familia Rueda, que pagó durante por lo menos siete años extorsiones a los Zetas, también tuvo que enfrentar las extorsiones de personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Nuestros compañeros de la Siga Rota revelaron las pruebas que demuestran que la propia fiscal pedía dinero a la familia hasta para la colegiatura de su hija, decía, para ayudarlos a buscar a sus familiares. En julio del 2019, frente a la Dulcería La Josefina, ubicada en Córdoba, Veracruz, fue la última vez que se vio a los hermanos Sergio y Liliana Rueda. Eran empresarios, dueños de la financiera de préstamos Tarjeta Blanca, que tienen sedes en Puebla y Veracruz. Ellos empezaron a recibir llamadas pidiéndoles un rescate para sus trabajadores. Entonces les dijeron que estaban secuestrados cinco trabajadores. Y que necesitaban que fueran a Córdoba a pagar el rescate. Todo fue un engaño. Los trabajadores nunca estuvieron secuestrados. Sergio y Liliana pagaban piso a los Zetas en Veracruz desde el 2012. Y cuando desaparecieron, el cártel Jalisco Nueva Generación había desplazado al otro cártel. Y empecé a tratar de juntar por si alguien me pedía un rescate o algo. Pero como nadie me pedía nada, pues decidí ir a la Fiscalía. Pero las extorsiones a la familia no pararían ahí. Nayeli, la esposa de Sergio, ahora entregaría sobornos a la entonces fiscal especializada para la localización de desaparecidos, Fabio Lamelo. La fiscal le contestó que sí, que nos atendía, pero que estaba muy estresada, que tenía mucho trabajo, que le depositaran dinero para que nos pudiera atender. Desde ese momento y por más de un mes, la fiscal le pidió al menos 10 depósitos de entre 4 mil y 15 mil pesos. Asegurando que era para papelería, gastos de viaje o gasolina. Incluso, en una ocasión le pidió prestado para la colegiatura de su hija. ¿Qué necesita de mí? Necesito que nos hagan, este, como algo de gasolina, que en el día. Como tienen, también están dando mis pantalones, que gastaron algo de gasolina, y es que me quisiera así como que quiera pagar. Sí, licenciada, yo mañana voy temprano a, tengo una pantalla, tengo así como unas cositas, y yo en la mañana voy, como 9 y media ya hay algo, ¿sí? Sí, la presunta le mandó la información y mandó la información y le mandó a hablar, y ahora después hay que hablar y hablar. Nunca hubo avances, y luego Nayeli denunció los hechos con el fiscal Hugo Martínez, quien solo atinó recomendarle cambiar de fiscal, y al solicitar su carpeta, se dio cuenta que Fabiola había quitado la evidencia lograda. La fiscal fue destituida en 2020 por actos de corrupción. Con información de la silla rota y Jael Hirata, Azucena por Milenio. Qué indignación, qué impotencia, qué profunda tristeza.